hola chicos en este blog bueno les voy a compartir un poquito de nuestra visita al parque de atracciones hace unas semanas llegó un parque con joyitos así que las chiquitas estaban pues muy emocionadas por ir así que ya se imaginarán entonces voy a ir con ellas y les voy a mostrar un poco de cómo fue esto y cómo está el parque bueno sí ellas se divirtieron mucho decidimos ir caminando porque el parque está cerca luego de caminar un poco más llegamos ya y bueno este es el primer juego al que decidieron subirse todavía era de tarde estaba soleando así que se vieron los juguitos de agua primero no 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 que llevar una mochila extra que siempre llego que ya les mostraré en otro video que cosas tengo que llevar en mi mochila porque el parque estaba cerca a casa entonces solo fuimos caminando pero igual siempre hay que estar pendiente de todo más que todo cuando yo voy sola entonces si tengo que estar mucho más al pendiente de ellas dos entonces ya saben la vida de papás y bueno lo bueno es que ellas se divirtieron mucho jugaron y bueno fue un rato bonito así que ya en otro video les estaré explicando como es que realmente he listo mi mochila para salir a veces con ellas cuando nuestra ruta es un poco más larga bueno espero que les guste no olviden suscribirse y darle like y compartir